...porque todo comenzó anoche con la decisión, primero un comunicado de Nicolás Posse, que hay que leerlo. Hay que leerlo, lo tenemos... Te voy a complicar a la producción, como siempre hago, que es mi norma, o sea, complicarle la vida a la gente. Pero está, está, lo mandamos. Si llegas a ver el tuit de Nicolás Posse, está bueno leerlo. Exactamente. Porque se va, Nicolás Posse dice, deja la jefatura, pero no lo dice de alguna manera tradicional, por decirlo de alguna forma. No lo dice de una manera tradicional, habla, a diferencia de lo que hizo el gobierno, de un potencial nuevo cargo, cosa que el gobierno no acredita en su comunicado que sale unos minutos después. Podríamos decir que el comunicado de Nicolás Posse primerió al de la oficina del presidente, y además juega con una ironía, y ahora cuando lo podamos ver en pantalla se va a ver muy claro, que dice fin. Da el comunicado, dice que va a venir un nuevo puesto que se va a hablar en los próximos días, y pone fin, como dice... A lo adorne. A lo adorne, exactamente, hay un dato, pero sobre todo esto, que él habla de un potencial nuevo cargo, que en el gobierno nadie da por sentado que así sea. Si lo tenemos es interesante, porque hoy se lo consulta, ahí está, esta es la oficina del presidente. Esta es la oficina del presidente que salió minutos después del de Posse. Pero el comunicado de Posse da a entender como que tiene un nuevo cargo, y hoy se lo consultaron a Guillermo Franco, no sé si lo tenemos a la mano para escucharlo, cuál es el destino. Franco estuvo... Había dos preguntas para hacerle, que una se la hizo un colega de... Perdón, que no recuerdo ni su nombre en el medio. El tema de espionaje. El tema de espionaje. Felicio Nicolás Gallardo, CNN Radio. Nicolás Gallardo le pregunta, espionaje, y el ministro dice, no me acuerdo la primera parte de la pregunta, y zafa, y no se le repregunta. Y lo otro es, Franco, ¿va a tener un nuevo cargo en el gobierno como él mismo dijo? Mirá. Creo que es una persona valiosa y que puede cumplir otras funciones para el gobierno en el área que encontremos con él y que acordemos con él en los próximos días. Como él lo ha dicho, él sigue perteneciendo a este espacio y apoyando al presidente de la República desde el lugar que le toque, sea público o sea privado. Bueno, era, el error fue mío, la pregunta es por Pose. Exacto. Una vez que acordemos en los próximos días. Muy lábil, ¿no? Sí, muy lábil, muy elegante me parece la salida de Franco. Franco y Pose tienen una relación de años también porque se conocieron al igual que con Milley en Corporación América. Y me parece que fue una salida elegante ante lo que no parece ser un destino cierto para Pose, sobre todo teniendo en cuenta el enojo que había para con él de parte del seno presidencial, ¿no? Totalmente. La otra novedad de la mañana es la puesta en imagen, me dicen que letra y música de Santiago Caputo, del gabinete entero, menos Caputo que está de viaje, Caputo, Toto que está de viaje, en un bar tomando un cafecito, amables, sacándose selfies, todos muy amiguis, por decirlo alguna manera, para que se enojen. Me dijeron, una fuente allá me decía, no digas amiguis porque se enojen. Estaban, ven, re amiguis. Sí, una imagen para adentro y para afuera, ¿no? Allá en la cabecera, te lo cuento a vos que por ahí no sos de seguir tanto la política, está Santiago Caputo, el joven asesor estrella de Javier Milley. El gabinete, ahí ves, Mondino, Petri, Adorni, Mario Russo, Franco, Patricia Bullrich, Russo, Cunio, Petovelo. Y el primero de aquí, con el que está hablando Diana Mondino, es el nuevo secretario. Exactamente. El nuevo secretario interior. De interior, exactamente, que era el segundo también de francos en el ministerio del interior, ¿no? Falta ahí Sturzenegger, que vendrá en carácter de ministro de... De algo orientado al área de desregulación de la economía. Ya está definido que va a ser un nuevo ministerio, pero restaba anoche, incluso se estaba pensando cuál podía ser el nombre, que seguramente lo vamos a conocer en el correr de los próximos días, y a la vuelta de Javier Milley, de esta gira por Estados Unidos y El Salvador, va a estar claramente tomándole juramento. Nuestro compañero Francisco Olivera, ni bien pasó esto, dijo, es un giro más pragmático hacia la política, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que está necesitando el gobierno en este momento para que se consolide el despegue, si es que hay despegue, esperemos que sí, y que salga la ley por lo pronto, el primer paso. Porque Franco Soy fue muy específico, dijo, bueno, ahora me voy al Senado, voy a hablar con los parlamentarios para que salga la ley. O sea, ahora tiene como una espada de Damocles el nuevo jefe de gabinete, ¿no? Decíamos hace un rato, es un mensaje también para la oposición. Bueno, este es el negociador, se llevan todos más o menos bien, y... perdón, no tenía la... No pasa nada. Se llevan todos más o menos bien, entonces a partir de ahora, negocien con él, es este, no lo van a boicotear. Justo ahora que arranca, que era el más dialoguista. O sea, es la antítesis, se ha elegido un hombre que hace política, un hombre que es afable, que es amable, que conversa con los opositores, conversa con el periodismo. Es la antítesis de Nicolás Pose. Veremos esto, qué resultados da. De hecho, perdón, cuando se inicia la segunda etapa de la ley base, aparece Nicolás Pose en escena, ¿no? Como un respaldo, si se quiere. Sí, pero rápidamente sale de la escena otra vez, y quien vuelve a quedar a cargo claramente de todas las conversaciones es Guillermo Franco. Bueno, ¿nos vamos con qué dólar, mi querido Olivera? 1.195. Bajo un 10 pesos del día de ayer aproximadamente, ¿no? 10 pesos de ayer. Bueno, ¿puede que haya novedades para la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Puede? Puede ser. ¿Puede que? ¿Mañana lo amplía? Exactamente. Mañana estaba prevista una movilización, y justamente creo que para desactivar esa movilización va a haber novedades. Han estado muy bien. Vos también. Pero la verdad, salve usted que en un momento quedó ahí que yo dije, la perdemos. Sí, yo también. Pero está bien, ¿no? Estoy bien, sí, sí. Y espero estar mejor. Una chiripiorca. ¿Te acordás de la chiripiorca del Chavo? Del Chavo, sí, sí, sí. No, la garrotera. La garrotera. La garrotera, había que tirarle un vaso de agua. La garrotera, sí, yo estuve. La próxima le tiré un vaso de agua. Sí, no, pero estuvieron atentos, si necesitaba algo.